¡Gracias! 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 Edwin Fernández desde Ayacucho ha llegado a Lima para llevarse el cinturón de la división 57 kilogramos. En los primeros segundos de este primer round. Quinta la patada descendente Edwin Fernández, Braspia despuesa de Palma. Low kick de Palma responde también con la misma técnica Fernández. Se miden ambos peleadores en este primer round. Round de medición. Buscando por dónde entrarle al contrincante. Intenta Fernández pero es Palma quien golpea primero. Ahí está el juez. Intercambio de puños, jabs y rectos cruzados también de parte de Fernández. Ahora Palma que se va a acomodar el casco. Ya lo hizo el juez. Low kick de Palma responde igual Fernández. combinación de cruzados de parte de ambos peleadores. Le dice el juez a Palma que no, que no abrace, que no abrace, que mantenga la actividad en la pelea. High kick de parte de Fernández. El peleador de Ayacucho tomando ahora la iniciativa. El marcador favorece al peleador de la espina azul, Diego Palma. Por 8 a 7. Low kick de Palma ahora. La patada interna. Cae a la lona Fernández. Estamos en los últimos 10 segundos. Para que acabe este primer round. Suelta la campana. Ha terminado así el primer round de la pelea entre Edwin Fernández de Ayacucho y Diego Palma de Lima. Vemos en pantalla a quien por ahora lleva la ventaja en este primer round. Diego Palma conversando con Miguel Sarria, su entrenador, en la esquina azul. Y al otro lado, en la esquina roja, Edwin Fernández conversando con Kenny Bellido, ambos de la ciudad de Ayacucho. Kenny Bellido peleará también en esta división, en la división 57 kilogramos. Se enfrentará a Pecho, quien ganó en la pelea anterior. Indicación para que inicie el segundo round. Empieza así el segundo y último round. La ventaja por ahora es para Palma. 10 a 7. Conecta un primero Palma. High kick de Palma. Fernández tiene que intentar igualar el marcador y remontar si quiere pasar a la siguiente fase. 11 a 9 ahora el marcador. La ventaja sigue siendo para Palma. Pata. Ahora cruza Palma, golpe bajo de Fernández. Va a la esquina blanca, esquina neutral, Edwin Fernández de Ayacucho. Y el árbitro otorga tiempo de recuperación para Palma. Acusa un golpe bajo y la pelea se ha detenido por el momento hasta que Palma se recupere. Peleador de la escuela Inca Sarria Factors. Somos el poli.pe desde San Miguel, la Casa de la Cultura, transmitiendo el kick one contender. Segunda edición. Arranca Fernández con un low kick. Se pone ahora solo un punto de empatar el marcador. Low kick simultánea de parte de ambos. Patada interna de Fernández. Ahora estamos 11 a 11, 12 a 11. Ahora Palma vuelve a tomar la delantera. No tiene contra la esquina Fernández. Low kick y combinación de puños al rostro. ¡Vamos! 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 Intento de frontal de Fernández. Un buen cruzado que ingresa de parte de Palma. Cruzado de Palma. High kick de Fernández. Pelea muy intensa en esta última parte. Falta ya solo 30 segundos para acabar el segundo round. Low kick de Fernández. Ahora amarra a Palma. El árbitro se para y vuelve la acción. 16 a 16 el marcador ahora. Estamos en el segundo round. Estamos en el segundo round. Pelea de los 57 kilogramos. El ganador de este combate. se enfrentará al mejor perdedor de los dos combates anteriores. Termina así el segundo round con la ventaja para Diego Palma. 19 contra 18. Ayacucho. Ahí está el peleador que lleva la ventaja en esta pelea. Hemos terminado el segundo round. Estamos ya en la cartelera estelar del kickback contender segunda edición. Ahí está Diego Palma conversando con Miguel Sarri en la esquina azul. Y ahora vemos a Edwin Fernández conversando con su compañero de equipo, Kenny Bellido. Ambos de la ciudad de Ayacucho. Nos alistamos para el tercer round. Último round de esta pelea. 19 para Palma. 18 para Fernández. Lima contra Ayacucho en el ring. Dos peleadores muy fieros. Han dejado todo en el cuadrilátero. Combinaciones de Fernández ahora y Palma otra vez que amarra la pelea. Y ya, ya le había hecho la advertencia. El árbitro principal había hecho la advertencia que no va a querer. Sigue haciendo lo mismo y le resta un punto. 21 a 20. Ahora la ventaja sigue siendo para Palma que vuelve a amarrar. Y la esquina roja reclama. Vuelve a reclamar la esquina roja porque pese la advertencia del árbitro. Sigue haciendo lo mismo. Estamos ya en la última parte de este tercer round Último round entre Edwin Fernández y Diego Palma 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 La ventaja ahora es para Fernández de Ayacucho 8 sobre 4 Lao kick de Fernández Palma que intenta colterrestar con golpes de puño Raúl muy intenso entre Fernández y Palma Fernández con el casco rojo Palma con el casco azul Ayacucho contra Lima Aquí en la Copa kick one contender Dejando en lo último ya el resto físico Ambos peleadores Últimos 10 segundos Para conocer al ganador y que pasa a la siguiente fase De la división 57 kilogramos Ha terminado la pelea y la victoria Es para Edwin Fernández de Ayacucho Por 20 sobre a 9 el marcador Para el peleador ayacuchano Anuncio oficial de los jueces Entonces Edwin Fernández pasa a la siguiente fase En la división 57 kilogramos Suscríbete a nuestro canal Somos el poli.pe